Estados Unidos respaldó la política de la paz con legalidad a través de una nueva estrategia antidrogas. Como lo hemos visto hoy, la Oficina de Política Nacional de Control a las Drogas de los Estados Unidos dio a conocer algunos de los lineamientos de la política conjunta de combate a las drogas entre el gobierno de los Estados Unidos y de Colombia. Es muy grato ver que implica un apoyo a los lineamientos del presidente Duque en la política de paz con legalidad. Efectivamente, el presidente siempre ha entendido que deben utilizarse todos los instrumentos para combatir el narcotráfico y en particular en lo que tiene que ver con los cultivos, utilizar todos los instrumentos que la ley nos entrega. El Ministerio de Salud instó a los entes territoriales a intensificar la vacunación de madres gestantes. La infección por COVID-19 se ha convertido en la primera causa de mortalidad materna en el país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud. Ante esta alerta, el Ministerio de Salud hizo un llamado a los entes territoriales para intensificar la inmunización de esta población, ya que la tasa de vacunación sigue siendo una de las más bajas dentro de los grupos de riesgo. Se estima que 188 madres han perdido la vida a causa del COVID-19 desde que inició la pandemia en Colombia. De acuerdo con estudios y datos disponibles respaldados por la Organización Mundial de la Salud, contraer el virus durante el embarazo se asocia con resultados adversos que pueden afectar tanto a la madre como al bebé. Las gestantes tendrían mayor riesgo de parto prematuro y la enfermedad aumentaría la posibilidad de que los recién nacidos requieran cuidados intensivos neonatales. El Ministerio de Salud recordó que en Colombia se está vacunando a todas las gestantes que se encuentren en el territorio nacional sin excepción alguna e independiente de su condición migratoria. El 86% de los mayores de 80 años ya cuentan con el esquema completo de vacunación, anunció el Ministerio de Salud. Tenemos, vamos avanzando en el plan de vacunación, tenemos una vacunación muy positiva en personas de 80 y más años, unas coberturas en primeras dosis del 98%, pero también tenemos una vacunación importante en personas de 70 a 79 años con una cobertura superior al 90% y de 60 a 69 con una cobertura superior al 85%. Yo creo que son coberturas importantes, pero necesitamos de dos factores. El primero necesitamos, nos falta alrededor del 10% de las personas de estos grupos etarios por recibir la segunda dosis. Entonces, invitar a las personas pendientes de segunda dosis que opten por el esquema de segunda dosis. Y lo tercero, otra petición especial es que independiente de que tengamos buenas coberturas, nos quedan personas sin vacunar mayores de 50 años, alrededor de dos millones de personas, sobre las cuales tenemos que intensificar la búsqueda porque son las personas que tienen más riesgo de sufrir un desenlace complejo. El comercio está listo para la jornada del Día Sin IVA. Según Fenalco, se esperan ventas por 18 billones de pesos. El gobierno nacional puso en marcha múltiples acciones de coordinación e información con la ciudadanía, las autoridades regionales y el sector privado para lograr que las tres jornadas del Día Sin IVA en el país tengan resultados positivos y se garanticen todas las medidas de seguridad. Así lo aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana, durante la rueda de prensa que se cumplió este martes, en vísperas de la celebración del primer Día Sin IVA. Hoy nos encontramos verificando de primera mano cómo se están preparando los centros comerciales, los establecimientos de comercio para nuestro primer Día Sin IVA del 2021, que va a ser este jueves 28 de octubre. Los establecimientos de comercio, las grandes superficies y los centros comerciales han adoptado las medidas de bioseguridad, todos los protocolos para garantizar que todos estemos protegidos durante este día. En el sector privado, las expectativas son muy positivas y todo indica que podrían registrarse cifras históricas para el comercio, ya que por primera vez los compradores podrán gozar de la exención si hacen sus pagos en efectivo. Los comerciales vamos a tener unos horarios especiales para evitar las aglomeraciones, que tengan un orden especial. Por su parte, el vicepresidente de FENALCO, Eduardo Bisbal, aseguró que los comerciantes esperan ventas globales por 18 billones de pesos durante estas jornadas, es decir, un crecimiento del 35%. Norte de Santander acogió como política pública la paz con legalidad. En todos los frentes, en materia de víctimas, en materia de reincorporación, en materia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, planes de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo rural integral, apoyo a las mujeres y a las etnias, tenemos la voluntad política, la planeación de largo plazo y las ejecutorias. El gobernador Silvano, para el norte de Santander, para todo el departamento, adoptó hoy su política de largo plazo de implementación. De esta manera vamos a tener todas las herramientas que se necesitan para poder trabajar durante 15 años y transformar todo el departamento, en particular el Catatumbo Sostenible, en particular nuestros municipios con plan de desarrollo con enfoque territorial, por eso hoy estuvieron 50 entidades del orden nacional, todas las secretarías, también la cooperación internacional, estuvo la ANDI, los representantes del sector privado. Esto nos está saliendo bien. El Ministerio de Educación ha destinado 35 millones de dólares para fortalecer el sistema educativo de Colombia. El programa Juntos Aprendemos es una apuesta liderada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y Partners of Américas, con el acompañamiento técnico y metodológico de tres socios que estarán a lo largo de toda la implementación, ProAntioquia, Fundación Carvajal y Parque Explora. Busca contribuir al sistema educativo colombiano en tres aspectos fundamentales. Mejorar la calidad de la educación, incrementar el acceso y fortalecer la participación comunitaria en los procesos educativos. Porque este esfuerzo se vuelve una gran oportunidad de aterrizar el concepto de inclusión en la educación. Siempre decimos que los dos más grandes anhelos de la educación son la calidad y la inclusión. La calidad, lo decía justamente el Dr. Peter, tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Pero la inclusión marca a un ser humano y es la forma como entiende, atiende e integra la diferencia. Y esto es Juntos Aprendemos. La inversión es de 35 millones de dólares. Esto permitirá hacer frente al reto de la integración de la población migrante y retornada. Con Juntos Aprendemos buscaremos mantener a los estudiantes en la escuela. Dando gran respaldo a los maestros, tejiendo lazos con la comunidad y ofreciendo opciones diversas que involucran a los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Con esta iniciativa, el programa espera incidir en la experiencia educativa de niñas, niños y adolescentes en 400 instituciones educativas a nivel nacional. En una ruta de acción que se implementará hasta febrero del año 2026. Prosperidad Social entregó cancha de fútbol renovada para Durania, en Norte de Santander. Primero, pues, dar el cordial saludo y bienvenida a usted acá en el municipio. Igualmente, darle el agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma pusieron su granito de arena para que esta cancha sintética fuera una realidad. Antiguamente, la cancha, porque usted sabía que esto era una cancha de tierra, que tenía muchas dificultades con lluvias y todo eso. Hoy en día, con esa cancha que nos trajeron, ha sido un 100% el cambio, como para los niños, como para los adolescentes, como para los adultos, como para la gente del campo. Porque realmente es un cambio extremo, porque realmente vienen los niños, uno ve aquí entrenando niños de 4 o 5 años que realmente nunca venían a la cancha. Nunca sabían que era un balón. Hoy ocupan su tiempo. Ya realmente han dejado la tecnología a un lado, 6 horas de la tarde, usted está lleno. Entonces, desde las 2 de la tarde, son las 7, 8 de la noche y están haciendo deporte los niños. Pero ha sido algo beneficioso para la comunidad y para los mismos niños. Son 18 veredas, 20 juntas de acción comunal de las cuales represento. Y para ellos un beneficio. Ya pronto vendrá el campeonato veredal, habrá campeonatos de fútbol. Igualmente, ya podemos ver que ya hay escuelas de fútbol. Hay un apoyo total por parte de la administración municipal. La labor mía es inculcarle a los niños de este municipio lo que yo hice en su momento. Llevar procesos en las escuelas de formación para que en algún momento, de pronto, ellos puedan salir a otra ciudad, a otro país a representar a nuestro municipio. Esa cancha antes era de tierra. En la zona tenía muy poco paso. Pues realmente era difícil jugar en esta cancha. Era muy difícil. Como podemos ver ahora, quedó muy bonita, sintética. Se puede jugar muchísimo mejor el fútbol. Muchísimo más fluido. Y pues le damos las gracias a todos los que hicieron posible esto. Antiguamente no ha aprovechado porque eso era tierra. Realmente, sí. Hoy en día, gracias al DPS, al presidente de la República, al gobernador, al alcaldesa Marín Márquez, a nuestro alcalde Nelson Vargas, tenemos esa mejora. Gracias por eso que nos traen al municipio. Porque es un beneficio para todos. ¡Suscríbete al canal!